Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de DaVinci Resolve. En el capítulo de hoy vamos a ver una funcionalidad muy pero que muy importante que tiene el programa y realmente nos puede salvar la vida en esos momentos en los que por ejemplo nos mandan un fichero de vídeo ya renderizado en el que tú quieres aplicar ciertas correcciones o ciertos efectos. Claro, en el caso de que por ejemplo ya te lo manden renderizado y tú quieras en ciertas partes del clip modificarlo, deberías ir separando los planos uno a uno en la barra de tiempo. Claro, lo suyo es que cuando te manden estas correcciones o quieras aplicar estos cambios te manden el ficherito entero para poder abrir pues toda la edición del programa. Pero en este caso si tenemos simplemente lo que sería el render final tenemos una herramienta que nos va a detectar de forma automática los cortes que considera el programa que serían los cambios de plano. Entonces nos va a separar los cambios de escena en distintos cortes. Yo voy a hacer la prueba con una animación que hice hace bastante tiempo que si no lo has visto te recomiendo que la veas está en mi canal de YouTube y es una animación que hice completa pues haciendo un guión, grabando los audios, utilizando el programa de animación Toon Boom y la verdad que quedé bastante contento con el resultado. Pues ahora imagínate que quiero aplicar ciertos cambios en este vídeo que ya está renderizado, estoy cogiendo el fichero final, entonces claro debería ir cortándolo poco a poco la línea de tiempo. ¿Qué nos ofrece DaVinci? Muy importante, si nos vamos a la pestañita de medios, buscamos la ruta donde está el fichero. Esto es antes de importarlo al programa. Esto sería el explorador para buscar el fichero, pero todavía no lo hemos importado, por eso te digo que hay que estar en el panel de medios, porque si me voy al de edición aquí no me aparecerá. Entonces antes de llevarlo a esta bandeja de aquí que sería ya donde trabajo en el proyecto, hacemos clic en el botón derecho y le daríamos a detectar cortes de escena. Ahora se nos abre esta interfaz que no cunda el pánico, es muy sencilla de interpretar. En la parte de arriba veremos tres monitores, que ahora aparecerá el que está aquí en la parte izquierda. En el monitor central vemos el fotograma que está seleccionado en ese momento. En la pantalla de la derecha vemos el siguiente fotograma y en el fotograma de la izquierda, que ahora está en blanco, nos aparece el fotograma anterior. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando veamos un cambio de escena veremos aquí la nueva escena, en este de aquí. En el monitor de la derecha veremos el siguiente fotograma, que deberá ser acorde con el primero, pero el de la izquierda es el que veremos que tiene la diferencia, que es el que tiene el plano anterior. Entonces, para que nos detecte los cortes de forma automática, hay que darle a este botón de aquí, detección automática de escena. Esto ahora tardará un poquito y veréis que va generando una especie de líneas de color verde, que es lo que el programa interpreta que tiene un corte, un cambio de escena. Voy a pasarlo esto ahora a cámara rápida. Bien, ya ha terminado. Esto tardará un poquito, dependerá del ordenador obviamente, pero realmente merece la pena. De todos modos, hay que decir que esto hay que pulirlo un poquito, o sea, hay que repasarse todos los cortes. Pero bueno, lo que sería el borrador, la parte bruta ya nos la ha hecho el programa. Entonces, como te comentaba, hay unas líneas de color verde que son donde interpreta el programa que hay cortes y esta línea de color lila es la tolerancia. Es decir, cuanto más arriba está la línea verde es la seguridad que tiene el programa en que el corte es correcto. Cuanto más baja es esta línea es donde el programa tiene más dudas. Esto lo podremos notar sobre todo en las transiciones o como estás viendo aquí, que esta es la parte del final del vídeo donde ya ponía las letras, intentaba hacer un poquito de storyboard, que sería el borrador y abajo el resultado final, ¿no? Esto es una parte del vídeo. Entonces me está detectando esto de forma incorrecta. Entonces, cuanto más suba este parámetro, menos cortes me capta realmente el programa, pero más seguro se está. Entonces, si ahora empiezo a moverme, veréis que aquí en la parte de la derecha tenemos una lista con todos los cortes y el segundo. Entonces, si vamos analizándolas, por ejemplo, si vamos seleccionándolas, vamos a la número 10, entonces vemos fotograma actual. Se ven las tres mellizas, en el fotograma siguiente se siguen viendo las tres mellizas porque es el mismo plano, pero el anterior vemos que está aquí la bruja aburrida, por lo que nos está captando el plano anterior. Este corte sería correcto. Podemos ir pasando cortes y veréis que va cambiando. Ahora es al revés, porque este plano se repetía después. Entonces, hay que entender que esto es animación 2D. Es más fácil captar la diferencia entre los planos porque son dibujos, pero como podéis ver funciona bastante bien. Me está captando todo el rato el cambio de plano de forma bastante correcta. Donde puede flojear un poquito es sobre todo aquí al principio, que veis que hay una transición de fotogramas que va, por ejemplo, poquito a poco clareando la imagen porque hice una transición de fundido. Entonces veis que los primeros fotogramas no lo acaba de coger bien. Esto es tan sencillo como poder eliminarlos. Si te pones en uno de los cortes que ha fallado, le das aquí al botón de eliminar y estos cortes que no nos sirven podemos ir eliminándolos. Vale, pues después la transición sí que hay que pulirla un poquito y la hacemos a mano. Cuando estamos más o menos convencidos de cómo ha quedado todo, porque como veréis, sigue funcionando bastante bien. Me hace los cambios perfectos. Entonces, imagínate que no te da tiempo de acabar de trabajar antes de continuar con el proyecto y necesitas hacer un guardado para no importarlo. Esto lo puedes guardar. Te genera un ficherito y puedes continuar más adelante. En el caso de que necesites ya ponerte a editar, le daríamos a agregar cortes al panel multimedia. Vamos a darle. Cerramos la ventanita y ya lo tendríamos. Me ha separado clip a clip los planos. Ahora es tan sencillo como seleccionarlos todos. Botón derecho y crear línea de tiempo con los clips seleccionados. Le damos a crear y si ahora nos vamos, por ejemplo, al espacio edición, podemos ver todos los clips con sus respectivos cambios de plano. O sea, cada plano equivale a un clip. O al revés, cada clip equivale a un plano. Vamos a analizar muy rápido donde hace, por ejemplo, un cambio de plano. ¿Veis? Ha hecho el corte. Perfecto. Pues esto, repito, aunque tengas que pulir ciertas cosillas y aunque no sea un proyecto final, si tienes que hacer cortes a unos clips que importas para agregarlos a tu proyecto nuevo, pues bueno, una especie de cribaje, un poco de corte ya puedes hacer o de limpieza de esta manera porque te selecciona todos los clips. Imagínate que hay clips de ese vídeo que no necesitas. Pues directamente los tienes seleccionados. En fin, vídeo cortito, pero creo que sea bastante productivo. Así que nos vemos en el siguiente. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete anda, que no cuesta nada, para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo, en la caja de descripción. ¡Hasta pronto!